La Policía Metropolitana de Montería fortalece la seguridad en el Mercadito del Sur. La Policía Metropolitana de Montería, con el objetivo de garantizar la seguridad y la movilidad en la zona del Mercadito del Sur, ha implementado una estrategia integral que busca prevenir y combatir cualquier manifestación delictiva en el sector. La toma del Mercadito del Sur es un paso significativo en esa lucha, ya que se han reforzado las patrullas, los controles y las actividades de vigilancia en esa zona. Acciones que hacen parte del Plan Choque de Seguridad 360, iniciativa que busca impactar de manera directa en la reducción de delitos y en la mejora de la percepción de seguridad en la comunidad. Así lo manifestó el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, Jimmy Ernesto Palacios. Dentro del Plan Choque Seguridad 360, unidos contra la extorsión, la Policía Metropolitana de Montería ha traído toda la oferta institucional, toda la capacidad institucional, dando a conocer medidas de autoprotección contra los diferentes delitos que afectan la seguridad ciudadana. Asimismo, estamos realizando todos los controles para la seguridad de todos los comerciantes. La Policía Metropolitana de Montería agradece a la ciudadanía por su apoyo y colaboración con estas acciones conjuntas que buscan fortalecer la seguridad y el bienestar de todos los habitantes de la ciudad de Montería.